Hola amigos, ¿cómo están? Este es el primer video de mi canal de YouTube Decidí empezar a conocer diferentes sitios que sabían que existían Pero que nunca había podido ir Me puse la meta de visitarlos todos Y por medio de este canal lo voy a lograr En el primer viaje vamos a Ibagué, la capital del Tolima Hace años que no he ido a Ibagué Les voy a mostrar cómo se llega desde Cali Cuánto se les va en peajes Luego vamos a ver algunas partes que son patrimonio de Ibagué Les voy a recomendar algunas zonas de comida, restaurantes, centros comerciales Y por último, una salida fuera de la ciudad que tienen que hacer cuando vayan Recuerda suscribirte a mi canal en el botón rojo Que cada martes voy a subir un video con un nuevo sitio que tienen que viajar Esto es Ibagué, capital musical Y bienvenidos a mi vida viajera Ibagué es también llamada la capital musical de Colombia Si salen desde Cali está a unas 5 horas en auto Aunque yo me eché 9 por algunas paradas Y porque bajando de la línea se volcó una mula Si van en auto les recomiendo salir lo más temprano posible A las 5 de la mañana estaría bien ¿Por qué salir temprano? Porque hasta ahora casi no hay mulas Entonces rinde más el viaje Llegan más temprano a su destino Y así pasan más tiempo Pero yo también salí más temprano porque tenía pico y placa Algo muy importante es mirar siempre los pico y placa de la ciudad a la que vamos Empezamos nuestro viaje saliendo por la carretera Cali-Palmira Después del primer viaje cogemos la carretera Vía Rosso Hasta que se vuelve a encontrar con la Vía 25 A mi parecer se corta camino por esta vía De ahí siguen por Buga, Tuluá, Naurime Y cuando lleguen a La Paila cogen la ruta 40 hacia la Tebai Hasta el río La Vieja está el departamento del Valle del Cauca Y ahí en adelante empieza el departamento del Quindío Y seguimos por la ruta 40 cogiendo hacia Calarca Pasando Calarca empieza la subida del alto de la línea Si están de buenas y no hay tanta mula se pueden echar unos 40 minutos Bajando la línea es la entrada al Tolima El paisaje también es hermoso pero la carretera no tanto Al ser una calzada altera mucho el tráfico vehicular Y si llega a haber un accidente en la carretera se les puede ampliar unas 2 horas más Como me pasó a mí en la que una mula se volcó Resumiendo, de Cali a Bagué se pueden tirar unas 5 horas Hay 7 peajes que en total suman 58.500 Y se les puede ir 6 galones de gasolina que serían aproximadamente 45.000 pesos El primer día no grabé, llegué cansado casi a las 3 de la tarde, dormí y por la noche salí un rato A conocer la ciudad pero se me olvidó llevar la cámara El siguiente día me levanté temprano a grabar Como me estaba quedando en el centro, en el barrio La Pola, salí a conocer un poco de esta zona Que es donde se encuentra gran parte del comercio Llegué al parque principal, la Plaza Bolívar Es un parque muy bien cuidado y con un poco de historia Mucho antes funcionaba como un sitio de mercado Donde los viajeros de la cordillera se reunían para comprar y vender Además tienen el monumento del libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco Más conocido como Simón Bolívar Otro poco de historia es que este angelito que ven aquí fue el reemplazo de una pila de agua Que se construyó en 1986 para proveer el agua a los habitantes Siguiendo el camino se topan con la catedral Algo que me sorprendió es que las cebras para cruzar la calle son notas musicales Wow, siempre recordando la capital musical de Colombia Esta es la famosa Carrera Tercera Un bulevar de 5 cuadras llena de mucho comercio Así se ve a las 6 de la mañana y así a las 10 de la mañana De aquí queda cerca la plazoleta de los artesanos Por si quieren llevarse un recuerdo También está el Parque Centenario Me parece genial que haya varias de estas letras en diferentes partes de la ciudad Esto fortalece la pertenencia hacia los ibaguereños Alcancé a ver dos Una en este parque y la otra en la Plaza Bolívar Si ya lo que quieren es comer en estas zonas pueden encontrar restaurantes con un concepto diferente La primera zona es por la pola En estas dos zonas hay variedad de comidas internacionales También alrededor del Parque Bolívar Y más al sur pueden ir al Centro Comodidad Multicentro Ahí encuentran una plazoleta de comidas A las afueras de este también Buscan un plan restaurante por la noche Bella en esta zona Ese día me invitaron a probar un buble waffle Y qué cosa tan deliciosa Al lado hay este restaurante de comidas mexicanas Que la comida es muy rica Los precios muy asequibles El domingo como buen día para salir de la ciudad Pueden ir al Cañón del Coima Ya a 40 minutos de la celiva El Cañón lo pueden ver desde el Mirador Este queda pasando dos pueblos Villa Restrepo y Juntas El Mirador queda 5 minutos en carro después de que pase Juntas El Mirador es algo bonito para pasar un rato Hay 165 escalones para llegar a él Y de ahí pueden ver todo el Cañón Luego de regreso pueden almorzar en Juntas En el Hotel Iguayba O si no de regreso pasando en Villa Restrepo Hay varios restaurantes campestres Bueno amigos gracias por haber visto este video Esperen el próximo martes mi siguiente video En un corregimiento muy cerca a Cali Voy a empezar a visitar diferentes lugares del Valle del Cauca Recuerden suscribirse a mi canal Chao chao